2017 nos entregó una de las primeras grandes decepciones en la industria de los videojuegos. Scalebound, título desarrollado por Platinum Games y exclusivo de Microsoft, fue cancelado de manera repentina. Muchos fans quedaron desconsolados ante la noticia y se preguntan por qué se tomó tal decisión. Soy Guillermo Leos de Suprapixel y hoy vamos a tratar de ver si la cancelación de Scalebound es o no una mala noticia. Aclaración, no ponemos imágenes sobre Scalebound por temas de derecho. En cambio, les muestro un poco de gameplay de un juego de Platinum que sí salió y que, de hecho, estuvo bastante bueno. You can't always get what you want, cantaron alguna vez los Rolling Stones, es decir, no siempre podés tener lo que querés. Y ciertamente eso ha pasado con Scalebound. Este era un juego presentado en la E3 de 2014, un hack and slash con un protagonista muy al estilo Dante de Devil May Cry, pero con unos auriculares bastante ridículos y que, honestamente, no puedo entender cómo a alguien le podía caer muy bien. Sin embargo, teníamos como compañero un dragón luchando a nuestro lado, lo cual compensaba prácticamente todo. En los papeles, Scalebound era un proyecto interesante, sobre todo por tener a Platinum Games como desarrollador. La gente detrás de juegos como Bayonetta o Metal Gear Rising estaba haciendo un nuevo título de este estilo y ahora de la mano de Microsoft, por lo que el presupuesto no iba a faltar. Pero poco a poco comenzábamos a ver señales de alerta con respecto al proyecto. Por empezar, el rendimiento nunca pareció bueno. Cada trailer, cada demo en la E3 tenía caídas de FPS horrorosas, y el gameplay en sí era atractivo, pero seamos sinceros, tampoco le partía la cabeza a nadie. Siempre fue prometedor, pero nunca parecía salir de ese plano para convertirse en una realidad. Su primera aparición en la E3 fue medianamente bien recibida, sin embargo, su demo mostrando el modo cooperativo en el evento de Los Ángeles del año pasado fue desastrosa. Problemas de cámara, gameplay monótono y un estilo de juego que parecía agregado a la fuerza no ayudaron a que nadie se hypeara con Scalebound. La última aparición en sociedad del juego fue en agosto del año pasado en la Gamescom. No se mostró demasiado al respecto ni tampoco fue muy cubierto por la prensa. Antes de tuitear acerca de la cancelación del juego, lo último que había escrito la cuenta oficial de Scalebound fue en septiembre de 2016. Son todos pequeños indicios de que algo andaba mal, de que un juego de alto calibre exclusivo de Microsoft no estaba recibiendo el empuje necesario. Y todo esto sonaba aún más raro cuando Nier Automata, otro juego desarrollado por Platinum Games, fue anunciado en 2015, o sea después de Scalebound, y ya tenía demo disponible al público y fecha de salida confirmada para marzo de este año. A muchos nos hacía ruido la diferencia de progreso entre dos juegos de una misma compañía. Todas estas particularidades dieron como resultado que tras la circulación de algunos rumores sobre problemas en el desarrollo, finalmente Microsoft confirmara la cancelación de Scalebound. Las razones son vagas. Desde las cuentas principales y oficiales no dieron a conocer ningún motivo específico ni hablaron de qué problemas llevaron a semejante conclusión. Pero algo extraño tuvo que haber sucedido. Porque seamos sinceros, es muy raro que un juego que tuvo dos demos en el escenario principal de Microsoft en la E3 sea cancelado. Es extraño y doloroso que un proyecto que estuvo en desarrollo durante cuatro años de un día para el otro termine. Las especulaciones son muchas, las más locas hablan sobre el estado mental del director del juego Hideki Kamiya, pero eso es incomprobable. La realidad es que para que una empresa como Microsoft se exponga a quedar mal con sus seguidores, el juego debía estar en graves problemas. Xbox One es una consola que no tiene muchos juegos exclusivos, incluso cuando se cuentan como propios aquellos que también están en PC. Por lo tanto perder una razón para que ciertos usuarios compren su consola o usen sus servicios no habrá sido algo que les haya causado demasiada gracia ni una decisión fácil de tomar. Por más que a muchos les cuesta admitirlo, quizás lo más probable es que el juego no funcionara nada bien. Hay muchas versiones circulando sobre cómo no pudieron encontrar nunca un buen rendimiento en Xbox One y sobre cómo el modo cooperativo nunca terminaba de sentirse adecuado ni de funcionar correctamente. Sobre este modo también muchos insisten con que habría sido una idea de Microsoft y no de Kamiya. Recordemos que para el momento en que se presentó el modo de 4 jugadores, la empresa estadounidense estaba empujando con mucha fuerza la interacción entre sus plataformas y la habilidad de poder jugar online entre PC y Xbox. Por lo tanto no es tan descabellada esta teoría. Lo que nos lleva a otro punto de por qué Scalebound era un infierno de desarrollo. Este fue el choque de dos filosofías de desarrollo muy distintas. Por un lado un estudio y un director japonés conocidos por tener un estilo muy especial y por no rendir cuentas a nadie. Por el otro un gigante occidental como Microsoft, una empresa que tuvo que dar manotazos de ahogado y cambiar rotundamente su discurso para no seguir perdiendo por goleada en ventas de consolas luego de la debacle de la presentación de la Xbox One. La relación entre ambos no pudo haber sido nada buena y suponemos que habrá quedado todavía peor. Microsoft sacó todo registro de Scalebound de su web y para colmo son los dueños de la propiedad intelectual. Por lo tanto las posibilidades de ver alguna vez Scalebound son muy pocas y si así es, será con otro estudio detrás. Hideki Kamiya, director del juego, salió a aclarar que no tuvo ningún problema mental, pero lo más llamativo de sus declaraciones tienen que ver con su descontento con la campaña de marketing de parte de Microsoft. Aunque ahí ya nos metemos un poco en terreno de huevo y gallina, ya que si la empresa de Bill Gates no hizo un gran empuje por el juego quizás era porque no se lo merecía. A modo de conclusión solo me queda decir una cosa. No sé si está mal que haya sido cancelado Scalebound. Por supuesto que ahora nos queda la duda de qué habría sucedido si finalmente hubiese visto la luz. Pero no es mejor directamente cancelar un juego que sacar uno forzado con decisiones que no vienen de los desarrolladores. ¿No es más éticamente correcto bajar la palanca de un título que no iba a cumplir con las expectativas que estafara a la gente? ¿Cuántas personas habrían comprado Scalebound y luego se habrían quejado cuando el juego no llegaba a los 30 FPS? ¿O cuando no podían jugar online? Cada vez que sale un juego con problemas, con mal rendimiento, con pocas funciones o incompletos nos quejamos y con razón. ¿Pero cuántas de esas personas que se quejan estarían dispuestos a reconocer que es mejor que esos juegos nunca vean la luz? ¿Estarían dispuestos a controles más estrictos de calidad? Quizás las diferencias creativas entre Microsoft y Platinum fueron demasiado grandes y la cancelación tuvo más que ver con un tema de egos que con reales problemas. Pero si no fue así, ¿por qué Microsoft queda como el malo de la película cuando el juego nunca dio señales de ser la octava maravilla? El pedigree de Platinum, por otro lado, está cada vez más en duda. De sus últimos 6 juegos, solo uno fue realmente excelente, Bayonetta 2, y solamente uno fue zafable como Transformers Devastation. El resto fue olvidable o pésimo como Star Fox Zero o el último de las Tortugas Ninjas. Platinum está en un momento muy extraño y es algo que no se puede obviar. Ojalá NieR Automata sea aquel gran éxito que todos esperamos y recupere la grandeza del estudio. Nunca sabremos cómo Scalebound pudo haber resultado, y hasta que nadie cuente la verdad tampoco sabremos por qué se canceló. La enseñanza que nos deja es que a veces es más noble dejar morir un proyecto que llevarlo hasta las últimas consecuencias y que los afectados sean los usuarios. Hasta acá nuestro informe sobre lo sucedido con Scalebound y esperemos que lo hayan disfrutado. No olviden dejar sus comentarios, contarnos si esperaban o no este juego, si les parece mejor cancelar proyectos como este o dejarlo ser. No olviden suscribirse y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Ey! Ese no se suscribió, que no se escape.